...al punto de la muerte que, como hemos indicado en la primera parte, creo que debe ser explicado no sólo de una forma positiva, como debe ser explicado el punto de la muerte, sino como de una forma de construcción de futuro, llena de esperanza. La muerte, de la cual no tenemos ninguna visión más que descriptiva, la muerte siempre se ve desde fuera, el que la sufre o el que la goza, que es lo mismo. La goza sólo, inmensamente lejos de los que están más cerca, es el acto trascendental personal de la vida. Y si en la vida ya hacemos actos personales en solitario, que los hacemos, que son los de la libertad personal, en la muerte, donde somos más que nunca nosotros mismos, más solos estamos. Y por tanto, los que puedan asistir a nuestra muerte asisten desde miles de kilómetros de distancia, pero el hecho de morir sucede en el núcleo personal de cada uno de nosotros. Y la muerte tiene esta ventaja, y es que no se encara con la verdadera realidad de nosotros mismos, al suceder en la realidad de nosotros mismos. En otras palabras, quizá la muerte es aquel único punto de la vida en que el hombre no puede engañarse con lo que tiene frente a lo que no es. En la vida, mientras estamos en la vida, como el presente está jugando malas pasadas a nuestra vida, es posible, como sabemos todos y como estamos viviendo todos, compensar el vacío de sí mismo con lo que exteriormente se tiene. Uno puede dispensarse de ser, y ser un pobre diablo, si tiene muchos millones disponibles. Uno puede dispensarse de su ser, si tiene un país en la mano, o la bola del mundo en la mano. Y uno puede dispensarse de ser y permitirse ser un animal, si tiene muchas finanzas o muchas seguridades en la mano. No hay duda. En la muerte esto no puede suceder. En la muerte sucede aquello que sucede por lo menos una vez en la vida, en el momento de la muerte, que es que uno se encara consigo mismo, con lo que es o con lo que no es. Pero donde todo lo que uno tiene no sirve para nada. En la muerte uno no lleva nada, lo deja todo. De forma, por tanto, que el hombre que es lo que tiene, cuando se muere, está totalmente solo. Como lo que tiene no va con él, y él es lo que tiene, no es nada. Se pierde. Se pierde, se diluye. Significa lo que significa, que no lo sabemos demasiado. Se pierde. El hombre que es lo que es, tenga mucho o no tenga nada, el hombre que es lo que es, en la muerte está siendo lo que es. Eso es contemporáneo de la muerte. Con lo cual sucede que si un hombre no es más que lo que tiene, como en la muerte se deja lo que se tiene, y ese hombre no es más que lo que tiene, se muere todo. Esta es la tragedia de la muerte. Mientras que si un hombre es lo que es, muy por encima de lo que tiene, si en el momento de la muerte está dejando lo que tiene, como lo que es, es mucho más, lo que es, es inasequible a la muerte. Pasa a la frontera y la aduana, y va con él, no muere. Es la frase tremenda y estupenda de Cristo, que se ha entendido muy mal. Cristo tiene la ventaja de decir cosas tan profundamente humanas, que se repiten y se repiten inocuamente, como quien maneja oro, como si fuera arena entre las manos. Igual, el que cree en mí no morirá. Y como vemos que nos morimos todos los días, decimos, y esto que queda de tontada. El que cree en mí, pues todos los que creen en Cristo mueren. No, no, esto es una descripción de la muerte totalmente tonta. Creer en Cristo, creer en el hombre ideal, el hombre que camina hacia sí mismo, ser hombre, que Cristo es el hombre, ser hombre de verdad, este no muere. Si todo lo que tú eres, lo eres, lo llevas contigo, y al morirte, este va contigo. ¿Qué es lo que se te pierde al morir, si todo lo que eres sigue contigo más allá de la frontera? No muere nada de ti. En cambio, si todo lo que tú eres, es lo que tú tienes, como en la frontera dejas todo lo que tienes y no pasan maletas en la frontera, al dejar todo lo que tú tienes, como no eres más que lo que tienes, te mueres todo, lo dejas todo, no pasa nada para allá. Es que es clarísimo. Lo que pasa es que el materialismo no lo puede explicar. El materialismo, que somos todos, el materialismo, este vivir creyendo que la materia es lo más. El hombre, por tanto, en la muerte, se está encarando con su realidad. Si su realidad son 20 millones de pesetas, estos se quedan en la aduana. Y él pasa, y como no tiene más realidad que los 20 millones que se quedan en la aduana, se ha muerto todo, no pasa nada. En cambio, si el hombre tenga o no tenga millones, es el ser, pasa intacto por la muerte. La muerte no toca el ser. Lo del hombre que ha acumulado realidad en su propio ser, al morir, es que no le pasa nada. Exteriormente, descriptivamente, se morirá como cualquier mortal y como cualquier animal, exteriormente. Interiormente, no. Interiormente, el que es lo que tiene, se muere todo, porque todo lo que tiene se queda. Interiormente, el que es lo que es, no se muere nada, porque lo que es va con él todo. Este sentido de la muerte que descubrimos los occidentales gracias a la muerte de Occidente, quizá nos está diciendo que el valor de la muerte sólo se describe y se consigue en la muerte. Solamente los que han muerto saben la gloria que es morir. Y solamente los que no han muerto, lo cual quiere decir, los que todavía no han vivido, no saben lo que es morir, la gloria que es morir. Porque decimos las cosas al revés. Nosotros somos los que todavía no hemos vivido en profundidad. Porque la muerte, la vida desemboca todavía en la muerte. El acto más vivo de la vida es la muerte. El acto más vital de la vida es la propia muerte. Por tanto, los que todavía no hemos acabado de vivir, que tenemos la vida sin vivir, podemos pensar mal de la muerte, pero no la entendemos. Pero los que ya han vivido profundamente su vida en su muerte, estos saben lo que es la muerte. Evidentemente no voy a hacer propaganda de Moody, pero sí quiero decir que estas visiones de la vida detrás de la vida, que son totalmente discutibles, por lo menos hoy son intuiciones. Científicamente no se pueden sostener, esto es bien claro, pero son intuiciones. Es curioso que todos aquellos que se resignan a contar su muerte no terminada, coinciden en que la muerte es un camino hacia la luz. Y segundo, que cuando han llegado a la luz, nadie quiere volver atrás. Somos los vivos, por tanto, los que tenemos una mala visión de la muerte. Creemos que todos los muertos volverían si pudieran. No volvería ninguno. ¿Para qué quieren volver? Si esto es un ensayo, un mal ensayo. Una mala noche en una mala posada. Ellos que ya están en el hotel definitivo, ¿para qué quieren volver? Si la muerte no es nada. Bueno, lo es todo para los que no son nada, y es nada para los que lo son todo. La muerte asusta, por tanto, al hombre que posee, pero no asusta al hombre que es. Digo que Occidente está descubriendo esta dimensión gracias a la muerte propia. Occidente hace 100 años no podía entrever estas cosas, porque todavía no se moría. En todo caso empezaba la última pulmonía, pero todavía no estaba desahuciado. Ahora que está desahuciado y que sabe que se muere sin remedio, ahora es cuando está pensando bien Occidente. Y es cuando está sacando de sus alforjas sus propios tesoros. Largos tesoros de siglos. Está sacando fuera Occidente, pero gracias al estertor de la muerte. A esa muerte que todos padecemos y que nos duele, porque estamos más agarrados a la vida que es muerte, que a la muerte que es vida. Esto también debe quedar claro. Pero que estamos descubriendo una inmensa verdad que debe ingresar en toda antropología. Esencial a toda antropología es la muerte. Fromm lo ha visto muy bien. Occidente ha desterrado de sus estructuras la muerte y se está equivocando. Occidente. Ahora ya digo ya que la va descubriendo otra vez, pero Fromm veía la otra parte, que también es verdad. Los muertos ya no mueren en casa. Los muertos se esconden. Los muertos mueren en hospitales asépticos. Los muertos se sacan rápidamente de casa. Los muertos se escamotean. Los muertos, no se habla de ellos a los niños o a los demás enfermos, a los más viejos. La muerte no cabe en la vida. ¿Qué clase de vida es una vida en la cual no cabe la muerte, que es el acto más vital de la vida? Occidente. Se está perdiendo, se está muriendo. Pero, menos mal, ahora ya se muere tanto que ya no puede escamotear la muerte. Y, por lo menos, aunque la esconde en su faz fea, la medita. Y eso es bueno. Eso es bueno. El hombre que no se prepara para la muerte, dicho en clásico, es un hombre que no sabe vivir. Es un hombre que no sabe vivir. No es tonto decir, tú decide ahora lo que harías en punto de muerte. ¿Cuántas veces se ha dicho esto? Esto es fundamental, porque en punto de muerte es cuando ves las cosas claras desde la dimensión de ti mismo, desde lo que eres. Ahora, quizás... Digo que la idea de la muerte, si se escamotea como se intenta escamotear desde la vida y hacer que la vida sea aséptica porque no tenga muerte, es condenar a muerte la vida. Si tú haces de la vida una vida sin muerte, haces una vida artificial, no hay vida sin muerte. Es que no la hay. No es una especulación, es una realidad. Toda vida tiende a la muerte. Toda vida conocida, evidentemente. Solamente hay una cosa que no tiende a la muerte, que es la muerte. Y de esta decimos que es la vida. Esto es otro tema. Por tanto, el final de la vida es la muerte. Llamada muerte por contraposición de vida, pero llamada muerte por los vivos que llaman vida a la vida condenada a muerte. Desde la otra parte, desde los muertos condenados a la vida, tendríamos que ver qué opinión hay sobre la vida que camina hacia la muerte. Decíamos que esta idea del hombre que muere y del hombre que se logra en la muerte es una idea que Occidente está descubriendo por qué se muere. no tanto en el momento en que se muere, sino por qué se muere. Gracias a su muerte, Occidente está descubriendo el valor humano de la muerte. Y decíamos también que toda antropología deberá ingresar esta idea de la muerte. El hombre no es algo no es algo que vive y desprogramadamente se muere. Tan programada como la vida está la muerte. La muerte está en la vida. La vida tiende a la muerte. Y tiende tanto que hay filosofías que ahí paran. La vida tiende a la muerte y muere en la muerte. y se pierde como el arroyo en la arena en la muerte. Y más allá ya no hay nada. Es tan evidente, es tan con natural la muerte a la vida que se puede llegar a pensar que toda vida termina en la muerte. Sí, sí. Es la pura realidad. La muerte es la condición de la vida. Toda vida nace sobre la muerte. Vivimos porque por delante de nosotros hay infinidad de muertos. Si no, no viviríamos. Si toda antropología ha de ingresar en su ser, en su especulación propia y desde luego en su vida, la idea de la muerte es porque la idea de la muerte es positiva. Y si la idea de la muerte es positiva, no se puede ignorar como positividad. Por tanto, una antropología que ignore algo positivo de la antropología deja de ser una antropología completa. Por eso, la muerte forma parte no solamente de la vida de todo hombre o de toda cultura, sino de la vida la definición misma del hombre y de la cultura. Lo que pasa, como hemos dicho y como Fromm entrevió, hay que decir que esta muerte debe ser interpretada desde diferentes ángulos y traducida de una forma que sea antropológica, por lo menos antrópica. Eso ya no nos interesa hoy. Vamos a añadir un último punto que es el siguiente. Puestos en punto de muerte como le está sucediendo a Occidente o a la antropología Occidental, lo más urgente es la construcción del ser. Otra vez una idea curiosa. Si la muerte forma parte de la vida y concluimos que la muerte es un final de la vida, de la vida condenada a muerte, no de la vida putzik, llegamos a otra conclusión. Si la muerte es algo que forma parte de la vida y en este momento de la vida que se llama la muerte, el ser y el tener son incompatibles, de forma que el ser no pasa a la otra parte, el tener no pasa a la otra parte y el ser sí pasa, la muerte nos habrá enseñado como lección vital, como lección de vida, que lo fundamental en la vida es acumular ser y no tener y que por tanto aquellas culturas que han llegado a acumular tanto ser que se han tanto tener que se han dispensado de ser son culturas asesinas del hombre. Quizá digamos que Occidente se está muriendo por un propio suicidio y es que Occidente ha creado una sociedad de consumo tal que ha creído que al tener para consumir todo lo que necesita y más no tiene que preocuparse de otra cosa y al no preocuparse de otra cosa como sería el ser se ha visto condenado a muerte que es lo que está sucediendo. Por esto la lección de Occidente en su punto de muerte sería que no hay nada que pueda consolar al hombre en el terreno del tener si el hombre no es fundamentalmente el que debe ser el ser. Es urgente por tanto la construcción de ser el humanismo. Un humanismo que sabe que todo lo que se tiene no tiene sentido en sí sino como medio. Tener no es nada tanto que en el momento final de la vida tener no sirve para nada pero tener es si ayuda a construir ser. Todo aquello que poseemos no es nada pero puede ser traducido a ser. Todo lo que tenemos puede ayudarnos a ser más el que debemos ser. Al ayudarnos a ser más el que debemos ser al ayudarnos a ser está construyendo en nosotros una cosa que no es asequible a la muerte. El ser pasa por encima de la muerte sin ser tocado. El tener que es lo material del mundo el mundo material se queda de la parte de acá. Es urgente por tanto la construcción del ser. Estamos quizá descubriendo una antropología centrada sobre el ser. Si hemos tenido una antropología desantropizada que estaría centrada sobre el tener el consumo la riqueza la justicia el poder la influencia la seguridad el bienestar si hemos construido un mundo sobre esto ahora nos damos cuenta de que esto no sostiene por mucho tiempo el mundo llegamos por tanto a la conclusión de que el ser es lo indispensable para el hombre. Si hemos llegado al descubrimiento de un mundo nuevo en que ser es lo fundamental estaremos en un humanismo nuevo nuevo en sus consecuencias ya los griegos habían visto lo que es ser y la importancia de ser pero sin embargo no tenemos la experiencia de una abundancia de tener que pudiera compensar el no ser nosotros si la tenemos quizá pues estamos en el umbral en la alborada de un mundo que se preocupará por el hombre no tanto de darle de comer no de solo pan vive el hombre cuanto de darle ser de hecho el lograr hombres más hombres no es programa de ninguna parte no es programa de ninguna parte es curiosísimo y humillante se nos promete justicia se nos promete riqueza bienestar paz para que sirve todo esto si los que gozan de ello son conejos o son lagartos y es curioso que los programas de los gobiernos mundiales no prometen humanismo se habla de humanismo y en sentido muy manipulado y muchas veces muy inhumano por cierto es curioso occidente no se ha muerto no se ha muerto suficientemente todavía como para darse cuenta de que los que mandan en cualquier esfera esfera de creencias de religiones o de poderes o de bancos es igual lo único que deben prometer es la calidad humana que el hombre padezca hambre es poco si es si es uno se puede morir de hambre y no pasa nada no, no pasa nada no pasa nada si es una desviación nos sorprende tanto que la gente se muera de hambre y nos duele tanto pero que la gente se muera de no ser no le duele a nadie a nadie a nadie a nadie y el hombre es tan pobre que no sabe que una sola parcela de no ser duele más y se pudre más que todas las hambres del mundo juntas o es que creemos que fuera de nosotros hay más realidad y más intensa que dentro de nosotros mismos 10.000 cuerpos muertos no son tanto muertos como una idea muerta en el alma de uno absolutamente y sin embargo somos tan occidentales que la materia visible si nos duele pero el ser muerto no nos duele porque no se ve no se acumula el ser muerto los muertos si se acumulan el ser muerto no digo pues que el ser es urgente construirlo pero que occidente todavía no se ha muerto suficientemente como para darse cuenta de que es ridículo ofrecer programas de comer bien si el que come bien es un caballero el que debe comer bien es el hombre por tanto hay que fabricar un hombre programas de educación por ejemplo programas de convivencia de urbanidad de honradez y de espiritualidad son urgentísimos para que luego el mendrugo de pan que le demos caiga en un hombre en una tripa de caballo que no interesa y últimamente el hombre occidental se muere porque se le muere lo que tiene y él no es más que lo que tiene es lo que hemos dicho en la primera parte pero recordemos para cada uno de nosotros si el si occidente se muere se muere en occidente lo que occidente tiene no lo que occidente es porque acabo de decir que seguramente esto que es esta inquietud que descubre en su punto de muerte a última hora inquietud por el ser inquietud de la esperanza futura es lo que occidente transmitirá a la generación nueva en síntesis por tanto hemos de decir para terminar este curso que todos los datos que hemos ido diciendo a lo largo de él son datos que deben ser ingresados en la antropología actual estos datos son muy fáciles de ingresar porque los títulos de cada lección son aproximadamente los datos de cada lección de los últimos pensadores de occidente hasta nuestros días esto por un lado pero segundo que podría suceder que estos datos de antropología que ingresamos en nuestra antropología crítica sean datos materiales sean datos pesables y compulsables y entonces tendríamos una antropología materialista que se puede dar si todo no desemboca en ser la antropología quizá incluso la idea que tengamos de antropología puede ser una riqueza personal y esta no vale uno puede tener una magnífica antropología como una gran posesión y una gran finca no funciona la antropología ha de llegar a esta conclusión el hombre es lo que es no lo que tiene lo que tiene si vale para algo es para construir lo que es pero si vale para distraerlo de construir lo que es entonces es nefasto es letal y lo mata por tanto y últimamente no queda más remedio al hombre que enfrentarse con la muerte no con la muerte una realidad digamos espiritual o artificial o impuesta sino con una realidad vital en el seno mismo de la vida está la muerte y es tan viva la muerte que pone al hombre de frente a realidades que toda la vida no es capaz de ponerle delante y que solamente el acto vital de la muerte es capaz de ponerle delante solamente en la muerte el hombre se da cuenta del poco valor de las cosas que tiene y de lo insustituible que es lo que no llegó a ser y que por tanto la muerte es aquel único lugar en que el hombre es tan grande que se da cuenta de que todo lo que puede poseer en el mundo no vale lo que vale una punta de su propio ser de que le vale al hombre ganar el mundo si compromete su ser el ser del hombre es sagrado toda antropología occidental o no occidental deberá llegar a este punto el ser del hombre es sagrado lo cual quiere decir que es mucho mayor el hombre que su propio ser que por tanto es el futuro o sea como decía Bloch la realidad del hombre es la esperanza el hombre es más lo que todavía no es que aquello que ya es bueno con esto hemos llegado al final de nuestra antropología crítica yo espero haber dicho más o menos lo que quería que no es fácil de decir sobre todo insistiendo en esta idea última occidental que es la del ser la del ser que tenemos demasiado olvidado porque nos hemos divertido demasiado con las cosas que tenemos que son muy bonitas y que las hemos fabricado de una forma muy atractiva esto es evidente no hay que hablar mal de la técnica y de la riqueza occidental que es la maravilla del mundo lo que si hay que decir es que estas cosas no pueden jamás satisfacer al hombre bueno con ello hemos terminado el curso yo les agradezco la paciencia que han tenido espero que estos datos sean válidos para una construcción personal y una visión del hombre e interpretación del hombre que es el ser más complicado que tenemos y que conocemos y que además puedan servir de punto de partida para otras consideraciones quieren que hablamos después ahí después del diálogo o antes después después del diálogo habrá unas noticias en vistas al año que viene y a los diplomas pero de momento podemos abrir el diálogo si les parece que hable ahora que hable ahora es la felicidad ¿se quiere con la cara? digo más tengo un concepto tal de la muerte que sé que posiblemente si hubiese muerto todo lo que he dicho en todo el año lo hubiese dicho en un minuto considero que la muerte es tan vital y tan profunda que lo que uno necesita no que sé pues cuantas lecciones 12 lecciones serán 20-25 horas de clase para decir algo después de la muerte se dice con un solo gesto yo quiero decirles una cosa y es que tengo una amiga mía entrañable que se llama Elizabeth Kibler-Ross compañera mía de estudios en Alemania que después de ser médico se hizo teólogo que ha dedicado su vida entera a asistir a moribundos por Dios es protestante ella esta si alguien ha leído Amuti vida después de la vida la introducción es de Elizabeth esta señora ha dedicado casi 40 años de su vida a la asistencia amoribundos es en el mundo la mujer que conoce la muerte más de cerca si estamos todos a mil kilómetros de los muertos ella está a 99 y bueno esta mujer que es admirable y es una mujer extraordinaria esta si le podría decir a usted cosas muy grandes de la muerte que no ha vivido ella pero que ha vivido en cientos de pacientes incluso la ha descrito en un libro admirable los tres momentos de la muerte lo digo porque aunque no he vivido la muerte sí tengo unas ideas creo que cercanas a la muerte digo cercanas lo cual quiere decir que no he estado en el territorio pero sí cercanas ya sabe por qué si el hombre ahora que se muere accidente está viendo esta visión de la muerte ¿por qué se empeña en pues no en no aceptarla sino en hacerla menos difícil no solamente con las clínicas y todos los los aparatos que ponen ahora para que no se entera de cuando se muere sino por ejemplo en el libro de un mundo feliz es un idea así o sea se mete en una cámara y desaparece bueno Hossley es un caso típico occidental de occidente antes de morirse no se puede citar a Hossley por muchas cosas además siendo un modelista admirable es demasiado occidental para tomarlo como modelo yo diría que hay que tener cuidado en no ser demasiado optimistas cuando decimos que Oriente se muere Oriente se muere evidentemente en sus estructuras pero cuando se trata de hombres esto es totalmente diferente ¿en qué hombre se muere occidente? pues posiblemente un 90% ni saben que occidente se muere ni admiten que se muera más todavía y en aquellos que aceptan que se muere y que admiten que se muere ¿en qué zonas lo aceptan? yo que sé que se muere occidente ¿en qué zonas? porque yo cada día me sorprendo de cosas que no deberían sorprenderme y maldigo cosas que no debería maldecir si estoy tan convencido de que se muere occidente entonces occidente se muere en pues en un 10% de occidentales y en este 10% en que se muere y que se dan cuenta de que se muere solamente en un 10% de su propia vida aceptan que occidente se muere en otras palabras que si a pesar de la muerte de occidente occidente sobrevive sobrevive gracias a los occidentales en los cuales occidente no se muere no sé si me entiendes no hay un hombre uno en el mundo que sea el representante único de occidente que no se muere occidente no se muere en una zonita de cada uno de nosotros vale y occidente se muere en 20 zonas de cada uno de nosotros no siempre las mismas tú te escandalizas de cosas que mañana dirás pues si era claro yo en cambio ya no me escandalizo pero me escandalizo de otras que también mañana diré pues si ya será así cuando se trata del hombre el hombre un hombre nunca es representante de un todo nunca dilday que era el gran especialista en personajes de historia decía que hay personajes que hacen historia pero que nunca una historia entera es representada por un personaje ni por moisés por ejemplo ni por franco el hombre es muy personal no sé si he explicado más o menos lo que querías pero de todas formas olvidándonos de occidente solamente tratando al hombre no debería ser tampoco así ¿no? el hombre ¿cómo debería el de engañarse en olvidarse de esa parte de su vida que es la muerte? desde luego desde luego pero esto no tiene no tiene importancia el hombre es un recién llegado la aventura del hombre acaba de empezar esto que tú dices y que cuando una cultura se muere el hombre debería aceptarla y su propia muerte debería vivirla toda la vida como una gran gloria esto sucederá dentro de 30 millones de años sin duda que suceda pero no ahora el hombre está muy verde yo quería filosofar un poco en torno a la muerte filosofar un poco si somos capaces primero no debemos de olvidar que los términos se cargan de un gran contenido histórico y por lo tanto al presentar esta visión optimista para mí muy aceptable de la muerte tenemos detrás el que perfecta que un morso eso creo que es importante traerlo a relación porque queramos o no queramos que el concepto a lo mejor no tanto pero el término es el carganismo pero no quisiera filosofar tanto por ahí quisiera filosofar más por otro lado como me parece más cuando decimos al mismo tiempo que la muerte es el momento que solo nos quiera el ser quien estamos en tener y decimos al mismo tiempo de que en el núcleo de la vida está la muerte estamos cometiendo y en su piel de la muerte aquello que venían los famosos ya traen otra vez la población del argumento biológico estamos por lo menos corriendo el riesgo de confundirlo al mundo porque si nosotros decimos que cuando pasamos al verdadero mundo ahí desaparece el tener y empieza el mundo del ser no podemos decir al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto que en la vida está el núcleo de la muerte porque en el mundo del ser la vida no tiene núcleo de muerte entonces a la hora de nosotros digamos parte tenemos que matizar muy bien y están diciendo bueno ahora estoy empleando los términos para el mundo del tener y entonces toda vida en el mundo del tener lleva en su núcleo la muerte y la muerte bajo esta perspectiva puede ser optimista pero si yo me pongo en el mundo del ser tengo que decir ojo que en este mundo la vida no lleva en su núcleo la muerte luego de ese mundo y es el mundo que vale la muerte que quiere de su vida totalmente de acuerdo yo creo que no es una contradicción sino una confirmación de la misma teoría evidentemente que es la pregunta de aquella señorita de allí ¿qué es lo que me autoriza a hablar del mundo del ser después de la muerte desde el mundo del tener que es el de la vida o desde el mundo en que el ser es de alguna forma solidario del tener porque sin tener nada no se puede ser nada es la manipulación de las cosas que tenemos las que construyen en nosotros el ser ¿qué autoridad tengo yo para decir lo que será el ser puro en la vida sin muerte desde la no experiencia de esta vida que es vida o muerte donde el ser no es puro es perfecto es la misma filosofación que estás haciendo y hay que aceptarla evidentemente de ninguna forma quiero poner en interdicio la posibilidad de que el hombre filosofo en el mundo del ser lo único que quería decir es que será preciso que tengamos en cuenta usar los términos para que en el mundo nos estamos usando esto para mí es completamente correcto que además es el único mundo que podemos hablar solamente podemos hablar del mundo del ser del mundo del ser el mundo del ser las preguntas son parecidas Heidegger lo tenía muy claro y yo creo que he dicho al contestar que si yo hubiese estado en la otra parte evidentemente no hubiese dicho nada de lo que he dicho en todo el año que sea es decir yo quisiera solamente dos cosas una sin el menor afán de querer protagonizar digamos una interlocución universal te quiero agradecer esta preciosa cosa tan hechida tan llena de sentido todo con ese compromiso y renunciable de estar siendo futuro constantemente que a mí me ha llenado de sentido las pocas horas que he podido venir hoy y otra quería solamente matizar un punto sobre una visión mi visión de una determinada muerte creo que el occidente ha vivido el occidente civilizado el occidente evolvido ha vivido una digamos un sentido de la muerte demasiado exegético demasiado lleno de datos porque entre la realidad de la vida y la realidad de su muerte hay cantidad de acontecimientos que le llenan de digamos de accidentes mecánicos digo que creo que es una ascensión social de la muerte como es una ascensión social de la vida yo he tenido la desdicha afortunada o la fortuna desdichada de haber vivido en Somalia experiencias durísimas y muy interesantes en países como Somalia o Etiopía la vida y la muerte están tan próximas están tan tan mermadas de accidentes sociales en el que la existencia el tener es tan efímero tan pequeño que el ser tiene un curioso sentido una curiosa tridimensión un pastor somalí es mucho más ser que pueda ser en teoría digamos absoluta un occidental evoluido un francés un alemán porque su realidad existente es mucho más esencial porque no tiene nada ni pierde nada él está siendo ser constantemente su accidente existencial es mínimo mínimo él vive en un medio tan absolutamente negado en el que para él una gacela por ejemplo tiene quizás más estatus zoológico que él mismo porque se encuentra la disquisición de ser existente manejado con una organización colectiva ajena a él entonces creo que el sentido de la muerte concebido occidental y civilizadamente me parece que deberíamos desmitificarlo en cierto sentido me parece que el tránsito del ser a la definitiva existencia que es la muerte es una cosa natural el ser se ejercita constantemente y la muerte no tiene el menor interés tiene el interés de la realización puntual extraordinaria de la esencia en ese momento pero para seguir siendo existente para seguir siendo esencia un accidente que en somalia repito la muerte es constante a mí se me moría gente alrededor constantemente pero de una forma sencillísima llegan por la mañana ¿qué pasa? pues el chopper se ha muerto y se ha muerto su madre y se ha muerto su hijo en somalia los niños mueren de cada 10 niños mueren 9 antes de cumplir 40 días la muerte es una cosa completamente normal de ahí que sea la gran fiesta cuando en somalia muere un pastor son 7 días de fiesta de auténtica orgía de la esencia porque no se hace otra cosa que pensar en la esencia nadie piensa en el muerto el muerto se ha enterrado en una gran fiesta se piensa en la vida que ha empezado a vivir ese ser que acaba de morir en 7 días no solamente era esto un dato más sobre otra visión de la muerte mecánica de la muerte del cuerpo también me parece un accidente sin interés tiene el interés del análisis de esa propia muerte pero que lo hace el ser per se y a sola en la soledad de la más hermosa de la muerte bueno estoy de acuerdo evidentemente yo creo que hay que insistir en que la muerte se hace trágica en la medida en que es muerte cuanto más se reduce la muerte menos trágica es por tanto para aquel para el cual la muerte supone dejarlo todo es trágica para aquel que se está muriendo constantemente la muerte no es trágica es un paso más claro como para una civilización de la economía del tener como es Occidente la muerte resulta trágica y hay que disimularla de alguna manera porque es el fracaso en cambio si se tiene una visión de la muerte de un posible incluso más allá de una posible construcción a través de la muerte la muerte no es trágica es trágica por tanto según lo que se deja según lo que se deja si no se deja nada no es trágica claro que se puede ser demasiado optimista sobre la muerte evidentemente pero estoy corroborando lo que dice si por muerte entendemos pasar de este punto la muerte no es trágica si por muerte entendemos lo que entiende todo el mundo en estos momentos de la muerte es trágica una muerte es trágica en el mundo del tener porque nos llevamos sin tener y no es en el mundo del ser porque el mundo del ser si me queremos escuchar nos han dicho que la muerte es el mundo del pecado y el pecado en el mundo del ser es trágico luego vuelvo a mi intervención si usamos términos en un lugar con un significado y en otro con otro significado no nos entendemos porque la muerte si por muerte entendemos un tránsito de este mundo en el cual estamos en un baño de lágrimas a otro mundo en el cual habrá baño pero no lágrimas la muerte claro que no es trágica pero si por muerte el hecho el hecho sociológico el hecho histórico e incluso el hecho antrocrótico la muerte tiene una vertiente trágica tanto en el mundo del tener como en el mundo del ser en el mundo del tener porque nos priva justamente de eso que equivocadamente creíamos que era nuestra realización y en el mundo del ser porque en el mundo del ser la muerte o no tiene capacidad o si tiene calidad la tiene con un pecado no es que sea perfecto es otro punto de vista no otro no es otra cara del mismo punto de vista ¿de acuerdo? yo pondría donde pone pecado solamente es posible un pecado y es elegir no ser y ese es el pecado y consecuencia de elegir el no ser consecuencia lógica la muerte no es nada más que un accidente visible de la elección del no ser sobre el tráfico para que ha elegido el no ser para que ha elegido el no ser en cuanto a eso claro ahora en cuanto al curso no importa yo creo que una cultura que no ha muerto una cultura que empieza con los judíos sigue con los cristianos no ha muerto o sea es la única que se ha entendido desde vamos a decir al principio precisamente de la cultura o que podemos llamar al principio la cultura de los judíos hasta nosotros que sabemos no ha muerto precisamente la cultura entre comillas que me diría yo de los historios que precisamente hemos tratado el gran peligro de la de la última elección que yo veo es una visión idealista de la muerte y el toico es el gran peligro de hoy ¿por qué? porque occidente ha sido materialista en los últimos siglos el materialismo para mí por lo menos es claramente la elección del no ser y entonces este bandazo idealista que es un bandazo y no se sabe del materialismo puede ser exactamente eso es decir estamos llegando a que hay que pensar de que estamos en vísperas o de destrucción si no lo referíamos claro tenemos unas bombas cargadas y la realidad de la muerte ya no es una filosofía es una realidad muy muy próxima entonces ante eso ya no cabe ni materialista ni nada hay que ser tontos para decir no pensar en la muerte y entonces cuidado en estos pensadores se puede producir el bandazo de decir adoptar una postura de no ser precisamente frente a la muerte o sea aceptar la muerte elegirla es elegir el no ser otra cosa es aceptarla para superarla pero elegir la muerte y es lo que está haciendo el mundo es idealismo y es prohibido entonces ese optimismo puede ser falso es optimismo porque sigo con la esperanza de lo lógica como se ha subido la esperanza no está en el mañana la esperanza siempre está en la eternidad se basa en la eternidad porque el mañana no existe mañana es en la eternidad pero el mañana no existe porque si hoy tiran la forma mañana no existe mañana es no es bueno pero como hemos identificado de otra vez está claro que ello puede ser que el síndrome es un accidente entonces mañana no existe el futuro le hacemos y en la eternidad nosotros hablamos duro y mañana es en la eternidad para entender pero no existe entonces esa esperanza de lo puede ser y de hecho yo pienso que el ambiente es ideal o sea que entra dentro de esa muerte estoica que hay el peligro en el sector y bueno ya se va a decir que se acaba y que la crítica de occidente yo veo que occidente se pertene de una pirámide no está separado del resto de la cultura ni somos ni podemos ser artistas hemos necesitado a todos los demás y es lógico que veamos nosotros que nos estamos haciendo los primeros porque es un modo que vamos delante de los demás que estén con nosotros y la única solución es que el presidente se cambia la dirección en la fin de los demás y es que el presidente se cambia la dirección y el presidente de los demás porque el presidente se cambia la dirección